El monstruo tumbó al león. Bienvenidos a todos a un video más reaccionando a lo que fue el partido del Deportivo Zapriza frente a Liga Deportiva La Joliense. Ganó 1-0 el Deportivo Zapriza con gol del panameño Fidel Escobar. Entonces, Zapriza alejándose a 4 puntos de Liga Deportiva La Joliense y con esta victoria básicamente consolidándose para terminar yo creo como líder del torneo costarricense lo cual iría a darle ventaja en las instancias finales del campeonato. Entonces, un partido que Zapriza logra aprovechar su localía, el estadio Ricardo Zapriza, un estadio que siempre le ha pesado bastante a Liga Deportiva La Joliense y bueno, a La Joliense que juega un juego malo, solo con un disparo a portería si no me equivoco, fue ese cabezazo de Joshua Navarro. a pesar de contar con figuras como Joel Campbell, Carlos Mora, a ver, Celso Borges, Michael Barrantes, Alex López, por mencionar algunos nombres que tiene a la Joliense, tiene una planilla buena el a la Joliense, pero no le alcanza para ganarle a Zapriza, que tuvo seis disparos a portería por darles unas estadísticas nada más de lo que fue el partido para darles un poco de un poco de idea de cómo estuvo ese partido. Entonces, a la Joliense que parece que suele caer en ese tipo de partidos, esos partidos decisivos o bien también en partidos de finales, a la Joliense ha tenido una mala racha de no lograr sacar resultados en esos partidos importantes y a ver qué les pasa cuando juegan contra el Real Estelí porque eso es una final que necesitan ganar los a la Joliense que ya llevan un ratito con sequía de ningún título por ningún lado. Entonces, bueno, con esta victoria el Zapriza la pura verdad yo creo que poniéndose como un serio candidato a volver a quedar campeón del fútbol costarricense buscando ese tricampeonato. Entonces, comentenme abajo si creen que el Zapriza va a ser campeón o si a la Joliense puede recuperarse y buscar pelear por ese título. Entonces, muchas gracias por mirar este video. espero que lo disfruten. Nos vemos en el próximo.